Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Sonche Is someone getting the best, the best, the best of you? ¿Todo listo ya? Sonche Dames y caballeros Muy buenas noches Tenemos todo listo Vamos a la dimensión Ahí se se busca Estamos de regreso en ese majestuoso lugar Centro Exocitor de Tras Calas Un cartel de su peluco Esa noche para festejar Un aniversario más De la Organización de Felipe Valencia, Petrópolis Hoy la participación en este programa Del señor César Juárez Mi compadre Fantasma La familia Linares Siboney La clave Mi gran amigo Jorge La voz del barrio Verraco Versalles Removedor Vagabundo Maracas Y naturalmente La culpa La culpa Todo listo Dames y caballeros Todo listo, todo preparado Bienvenido 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 Vamos a dar inicio A.S.C. Muzgar Esa noche aniversario Metrópolis Centro Exorcitor Tascala La cumbre Todo listo La fleximanía Con ustedes esta noche La cumbre 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 Damas y caballeros, en este programa festejamos el aniversario de Metrópolis. Felicidades, senadora abuela, y vamos a dar inicio al sesión musical. Todo listo, todo preparado, sonido, la cuca. Viz Pedro Perea, la cuca. Tenemos lleno de saludos, y hoy en especial agradeciendo de antemano a las páginas de internet, la fleximanía, para irme de paseo, sonido de latinos, y mi servazo de mensaje. Vamos amigos, vamos a empezar a bailar, calentamos motores, mandamos un saludo bien esencial para el sonido, por olitas. Ya tiene sonido, pero es una pavilla que tiene alto sonido, y luego tratan puro gringo. Vamos a bailar. Vamos a iniciar de abajo hacia arriba, una cumbia internacional, la cumbia. San Buensano, one, two, three. La cumbia, la cumbia. Sabroso. Allá. Suena la canción. Hoy nos acompaña Metal Cumbia. Allá. Mis aigados. M.D.E. Chilos. Chiquis. Yare. Malditos Pachucos. Sacón de más a Secoxco. Mechivos. Mechánicos. Flores. Pelón. Yese. Sabroso. Truquilleta. Chamacos pervertidos. Allá. Esa cumbia es zampuesana. Allá. 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 Organización Pacripile. De Anita. Axelito. Sandinesita. Allá. Suena el acordeón. Chucky. Llevo la M18. Dicen. Hola. Grupo Yea. Allá. Dicen. Los famosos yérmenes. Jocito Guantospa. Yervi. Yoko. Yme. Dicen. Ven para que salgas conmigo a la tele. Allá. Luisito ¿qué? Ándale. Sabroso. Ahí va para Luisito Ortega. Sí, Luis. Sí, sí, sí. La compra, la compra. Allá. Ahí se ha mejado el chumito. Puro chamaco loco. Mix. Qué propiedad. La compra. La abraza. Ya llegó el Tarzán. Activos Plus. En Salapa. La Fleximanía. Allá. Señor Adrián, una noche. Viene de acá, ¿por qué? Allá. Ese Charlie. Bachitos de Sarafolio. Piernitas. Luchos Morochos. Ya de Chinon. La MDG. Allá. Erick y George. Vamos a bailar sabrosos. La compra. La compra. Allá. Sonideros activos de ley. El operador. La compra. Todos los chuta los contra. Barrio Tóxico. Chema. Alemán. El Hueso. El Hueso. Mole. Irán. Toda la banda. Next. Saluda esta cosa. Mesa. California. Dice. Allá. Ya lo estás apagando. Checamos. Báquete. Báquete. Allá. Bien. Bien. Max. Saya. Hijos de la calle. Dani. Ahí está mi seguridad. Sonido travieso. Allá. Llego la princesita. Jota que. La conga de corazón. Dice. Rafa. La linda Betty. Todo el barrio pobre. Colonia. Montezuma. Allá. Roger. Vérez. Niño Romero. Oro Gracielita. Vaya los amores. Suena el acordeón. Por mi nombre. Ese es el del sonido. Allá. Dice. Hermano Romero. Toda la gente de Guadalajara. Luis Contra. Gabriel y Mario. Saludo para David. Acuitlapuilco. Barrio Grande. Sonido. Perreco. Siempre en el Popolis. Apaco los besitos. Ahí. Llego el banano. Toda la mano de la macarrera. Don de lujo. Lexis. Luqui. Chicle. Padre y mire. Dice. La conga. La conga. Bueno, pues jóvenes. Estamos apenas abriendo ese programa. Estamos apenas calentando motores en este baile tradicional. Tenemos el grupo para el hermoso Kibeli, su hermana Alejandra. Tenemos el grupo para mis hermanos Tébel, el famoso pirata, Malditos Yamakasis. Hoy nos acompaña Juan Dieguito, el hombre de las 40 operaciones. Queremos saludar a Banda Conguera, Isasuri, Saúl, Saúl, Saúlito, Puro Cerotes. Queremos saludar a Banda Conguera, Isasuri, Saúl, 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 Saúl. Queremos al Boagir Morros. Malditos niños, huepa. El chaparro y el mamá. Zapatos mágico. Están los días y yo no. Bueno, pues jóvenes. Estamos apenas calentando motores. Tenemos el tiempo contado, vamos a aprovecharlo Y vámonos con esa grabación Voy a dedicar el primer estreno de la noche para la fleximanía Sonideros activos Tenemos saludos para la gente de Sonideros Latino de Miservato TV Presentes en este programa Vámonos con esa grabación El teléfono Vámonos con esa grabación como disco nuevo Y va dedicado, muy esencial para la gente que gusta de la música de Perú Vámonos con esa grabación del señor Claudio Morán Como disco nuevo Esa grabación va dedicado para todas las chicas lindas Todas las chicas bonitas, un tema con respeto Y con mucho cariño para todas las chicas lindas Así que, vamos a vivir sabroso ¡Nos dice! Vamos a abrir ese ser musical Mandando un saludo Dice, muy esencial para el botas El solo vino, el chapulín, el globo, el rock y el vaca Todo el pinche pueblo Vamos a hablar sabroso con ese tema que nos dice La cumbre, la cumbre La cumbre, la cumbre Sabroso Mis Pedro Pérez La cumbre Ahora llega el señor Claudio Morán Disco nuevo Allá La cumbre, la cumbre Sabroso Sabroso Valermazanaí Tarzán y Cisactivo La cumbre, la que dice La cumbre, la cumbre, la cumbre En caminar, quería besarte, pero estaría abrazarte Besarte de una cumbia y bailar junto a ti Si tú quieres tú pones la hora, desecho mil los chamacos locos Y bailar y estar con tu cumbia, para besarte Porque tú sabes que, pero por tu cariño Que tú eres mío, que te quieres casar ¿Quién te quieres casar? Desde Perú, Claudio Marat Y en un día Junio Zumbia Manuel, Rafa, la linda Leti, la pequeña Merari Barrio Pobre, Colonia, Montezuma, Puebla, Guandiguito, Burros y Tréfilos, Barrio Chemo, Guiño y Vela Muy enamorado, chicas tan bonitas, así se llama Encantar tu sonrisa Y tu papalota Y tu papalota Mirar Me gustaría besar Me gustaría abrazar Guardín, Pati, Gol y Zitotola Tengo una con Y bailar junto a ti Y bailar junto a ti Si tú quieres tú pones la hora, para dorar ¿Cómo se llama? Si tú quieres bailar esta cumbia Organización de la de... ¡Ey! Porque tú sabes que, pero por tu cariño Yo quisiera que fueras Y ahí... Y ahí... La yegua Llegan mis aigados los de las 7 Tú sabes que, pero por tu cariño Organización Niños Totric Mille De chiles y sobor de Aguita ¡Casa! 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 ¡Sabroso! Mi niño Para mi amor Luz Pongy Chunda no se consla Se llama la chica bonita ¡Allá! ¡Sabroso! El Marcotes Valdito Ceros Trascadita la Bella Roger Ibert Niño Romero Inalcanzable Sus 7-7 Chita Yola Sencillo y Corro ¡Allá! Algo para su mamá de Michael Natanel De parte del ingeniero de Luces Muy enamorado Chicas tan bonita Me encanta tu son Tu masa Y tu camina El famoso Chinto Junior Somos lucis Aquí les de la muerte Y abrazarte BOMS 80 Chucky 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 Chambarro Italiano Si tu quieres tu poder es la hora Para adorarte ¿Qué? Si tu quieres bailar esta cosa Chamacos conquistadores Para besar Rebeldes Luz ¿Por qué? ¡Allá! La gente de Nopaluca La horita y valetí Yo quisiera que fueras mía y niña Zambancho CBL Ya está Zuki Suri Marraqueco ¡Allá! Bueno por tu cariño Llegarme y salgando los hijos secados Quintero Quinteras Chino Coasón Llaman y Charly El vino Si tu quieres casar ¡Allá! Claudio Moral En un fin Julio Sculpita Desecha Lolita la Bella Niños Arcoiris Panda Chicas Winner La Kika Pa' la Kika Su amor el panda La chica Winner ¡Allá! La Kika La Kika La Kika La Kika La Kika La Kika Enamorado ¡Allá! Chicas tan bonitas Así se llama Me encanta tu sonrisa Dice una, dos y tres Hermana Romana En compañía de su Guadalupe y sosla Gabriel y Mario ¡Allá! Juntarte una conmigo Chuki Matita M18 Junto a ti Junto a ti Si tu quieres tu ponés la otra ¿Quién? Para adorarte Si tu quieres bailar esta cumbia Para besarte Porque tu sabes que Con velita y chores Con cariño 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 Si tu quieres casar ¿Se va? ¡Cata! Chicos y boxeos, Dani, Andy, Roger, Ignacio, Silvia, Larry, Mari, La Cumbia, La Cumbia. Tenemos un par de elementos de parte de Ligi y los 30 compadres. Tenemos saludos, dice, para los reyes carpinteros que nos encontramos en la carretera, el Bambán. Mis ahijados, los reyes del último estuche, del último tacuche. Y bueno, pues a ver, tenemos saludos para el sonris Araceli. ¿Qué es el sentir? Hoy presenté. ¿Cómo te extraño? Vámonos con una cumbia para que baile la gente que ama la música sabrosa de Colombia. Y en ese programa, tenemos saludos para Víctor González. Ahí está mi compadre, Estrellas de la Alcancía, Iván. Tenemos saludos para Princesa Santana, Yuyula, Blaquita, Yanuli, desde Tlaxcalita a la Bella. Niños del Pedregal, Luqui Huepas, Desconocidos 13, Chicos 13, su famoso chito de la gran familia. Hoy presente, el perra y su pequeño. Pequeños, soné, ver, cumbarita, chela, chemita y amilé. Escodrón, chicles, bocillos, neto y yobas. Millas, billones, soneros del barrio, salmarquitos soltán. Hoy nos acompaña la señora Adriana, la dueña de la empresa Flexi, y nos vamos a dedicar una cumbia con mucho sabor a Colombia. Vámonos y maravilloso con una cumbia que nos dice la cumbia loca para la gente que ama la música sabrosa con sabor a guacharaca, cordiales y tambores. Sabrosos. Carras. Vamos a bailar ese tema sabroso que nos dice, se llama y se titula, una cumbia de Colombia. Bailen mujer en la cumbia loca. Mix de batería. La cumbia. Suena la cumbia. Sabrosos. Luchihuepa. Chabacos derretidos. Dicen. Ahí en la cordial. Sabrosos. Internacionales. Banda. Perro. Vivo. Sargento. Chato. En el coche. En el coche. Allá. Emily Mix. Sabrosos. En el coche. En el coche. Allá. Jerry. Yoko. Killer Boy. Adriana, Keo, Keito, Mi Niño Marín, Saipo, La Muñeca, Pura Flexi Manía Ahí está Campanita Márquez ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Ahí sonos y cartuños! ¡Échale patrón, compañeros, tres! ¡A lo que se hace, guapé! ¡A lo que se hace, chigles y luchis! ¡Allá! ¡Los famosos siermenes! ¡Balidos ochugos! ¡Lacos, no más a que te cuento! ¡Echivo! ¡Nore! ¡Telón! ¡Stationo! Chompis, allá De la corrió Toda la banda piedrera El cubo Pequeña con balita Ese piernitas Unos de porochos Digo, ocho porochos Fatio, polvo y la conga Pumbalita y Yamilé Pequeña, sonero Perrugueyanita Chulo, la corrió Ay, si va, bombón El Rolas Reyes Carpinteros El famoso Peligüero El famoso Bambán Lejámoslo con esos bocos Lejámoslo con esos bocos Banditas yamacasis El tirata Darker Marco Karateca Mix Epoca La Cumbia Abrazos El Chindo J.R. Ahí se han sonido travieso Inquietos del barrio Uno no paluca Es mi peri Arrazos Allá Toda la banda de la Magdalena 77 plus Cero Ay, acero Brian Nova Toda la que no en el San Juanito Sabroso Chunda los de contra Funky Charter Ríguez La Cumbia Arriba Cato Seúl y Marcotes Puro Cerotes Mi Evoque La Cumbia Charly Pachito César Antonio El Chino Santanita Toda la guerribalda Bogos Osos Y Cuarri Ciudad de Nueva York Allá Sonidos Dani 97 Fics Pedro Pérez La Cumbia Sabroso Lalo Y el Presa Libres Puebla Allá Vamos a bailar sabroso Para la Moralita Jimena Mis Aigados Ale Andy Anda El Sonris Hola Domingo Vital El Sonris Todos los sonideros Y el Sonido Metrópolis Loco Loco Chucky M18 Allá Allá ¿Cómo es el trago vacía? ¿Cómo es el trago vacía? Sabroso Malditos Niños Huepa Chapado Bebé Bombiú La Telujo Sabroso Dani 97 De Cholo Mix De Botea La Cumbia Se hace Bueno pues en este nuevo programa jóvenes tenemos saludos y muchos esperamos que todo el mundo entienda que es poco poquito Contraremos Mix De Botea La Cumbia Bueno más jóvenes queremos saludar a toda la organización de las siete Saludos a todas las siete Saludos a todas las siete El sax El oxmi Para Cumbalita Chore Pancho Locos Pequeños Orejos Hoy nos acompaña Los cerotes Se unir marcotes Alejandro Vázquez El Melita Malditos Vázquez Cholo Cholito Cholo Cholito Casen El Pollo Oscar Quisomor Ale Tenemos solo para Excelita y Yolandita y antes Coquita el Bello Saludos esenciales Para la familia García Allá en la colonia Buenos Aires Bueno pues jóvenes hay que aprovechar el tiempo Hoy un agasajo completo Para festejar este aniversario Vámonos sabroso Mandando un saludo para la chiquita Chepa Hoy nos acompaña Los vimos del silencio Voy a dedicar ese tema para todas las páginas que nos están sintonizando Y va dedicado para sonideros activos CB Sonideros latinos Mincervato Y muy inesencial La Fleximanía Ese tema que se empieza a colocar en los primeros lugares Y llega desde Puebla Y va dedicado para el Tarzán Hasta los Ángeles, California Son los hijos del Tarzán El tema nos dice, se llama y se titula ¿Dónde estás? Corazón Mix Pedro Pérez La Cunda Vamos a bailar Vamos a abrazar ese tema Mandando un saludo hasta la radio De Los Ángeles, California Mi valedor del Tarzán De parte de sus hijos ¿A dónde fue el pasado que no volverá? Perito Perito Y vale Ángeles de la muerte ¿A dónde fue tu risa que me hizo volar? Todos los yérmenes Así, así, así Así, así Así, así La Cunda La Cunda ¿Cómo dice? Y se va como todo se va Sabroso El tiempo que pasó El tiempo que pasó Y no supe ver Las horas que ya El Chaparro y su amor De Anita ¿A dónde están? ¿A dónde está mi corazón? Perito Guevara Coñito Allá en Los Ángeles, California Juanita Pulido ¿A dónde están? Mami Solideras ¿A dónde está mi corazón? Allá Luquillepa Chamacos pervertidos Santinesita Organización Patrick Miller Me estoy tomando una foto con Ricardo Montaner Allá ¿A dónde fue tu casa? ¿Qué dice? La hermosa Fotis ¿A dónde están los hijos que sufrimos? Mole Gira Y la banda Next Dejé de el pasado que no volverá Los días que vivimos en cualquier lugar El año 97 es de Cholot Se sosa y ve Todos los yérmenes Sus hijos David y Valeria Hoy nos acompaña La linda Betty Rafa La pequeña Menary Y Juan Dieguito Mix Pedro Pérez Blanco El danza Activos Luz Quetzalapa Toda la fleximanía Mi niño marido EO La señora anciana El danza El danza El danza El danza ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Así se llama El danza 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 Soy Renata Y se va como todo se va Sabroso Como el agua Para mi amor Luz El danza El danza Maracas Remedios Luz El danza El danza El danza El danza El danza Sabroso Sabroso Y dice ¿A dónde fue tu cara De feliz Si nada Chino Chiquis Piñade Pequeña Sonéber ¿Dónde quedó el pasado Que no Poms 80 Cholo Shugi Coxie Diablo Miki Neto Chapado Como el agua Del río Hacia el mar ¿Cómo dice? Y se va Como todo Chicas sin voces Silvia Lari Mari Estreguida Ahí están seguidos Sandra Alejandro Sandra Sandra Isabel Y si La vice Cansemanía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón ¿Dónde estás? Corazón Bebé Las horas que ya no Ya llegó la santa Ya llegó la santa Sí me estás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Los días que salían El yagú El junior Y Juan Diego ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón ¿Dónde estás? Pedro Pérez La cura Kimberly TV La cumbia Los hijos de Tarzán ¿Dónde estás? Corazón El tema que nos dijo ¿Dónde estás? Corazón Los hijos de Tarzán Bueno pues jóvenes Esta noche estamos compartiendo Este programa Tenemos el grupo El canelo Todos los dragones Alex de la Cruz Camila Hernández Para Miriam De parte del Capi Las frente a compadres Tus penas La nostal Y bueno pues jóvenes Cariño que te di Hoy nos acompaña Rafa En mi vida Tú eras dueña Para Jimena García De Ernesto Y sí Hermanos Guevara Toñito y Berito Yo recuerdo Para Miriam Y Capi Ixelita y Yolandita Allí en Desconito Pasamos disfrutar Para el bambá Dice Como Ni nos pelaron En la caseta Solo quedan En tu ar Y a un prisa Yo Las cajitas De veladoras Que no me Bueno pues jóvenes Voy a mandar un saludo Para todo el stop técnico Siboney Saludos en este programa Muchas gracias Al ingeniero Tanto de audio Como de iluminación El ingeniero Canero Para mi gran amigo Marco Natanael Que hoy nos acompaña Desde Chimalhuacán Allá con la Loba Saludos especiales A Marco Natanael Y para su mano No ya no No ya no Vámonos con ese tema Góvenes Porque después de ese tema Viene la participación De el famoso mayús Vamos a bailar sabroso Una cumbia para moto Y marnet Puro chamaco Sin control Vámonos hasta Colombia Y el tema nos dice La luna Y el mar Mix Etroperia La cumbia Vamos a bailar sabroso Ahora es el tromón Dice Y bom, bom, bom Malditos mosques Choban los cholitos Terras Casas Pollo Oscar y Somorales Venga es el tromón Venga es el tromón Conega Ana Gagos San Antonio Allá San Pancho presente Sebele Chuki Suri Sala S Piernitas Ocho por ocho Allá Dice La luna y el mar son testigos Y aquella noche La santa La santa La santa Luna y el mar son testigos Santaquita bella Y aquella noche Cuando presente mis brazos Eterno Chamacos pervertidos Y con temprano Luquillepa Hola En mis brazos Soyosa La luna y el mar son testigos De aquella noche en la playa Que se los tenía Internacionales De nuestros amores De nuestros amores Banda Luna y Perro Que se los tenía Luna y el mar son testigos De nuestros amores Luna y el mar son testigos Toda la guerribanda Noventa y siete Dice 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 Da Dice 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 Hoy nos acompaña a todas las siete Salvo mucho tiempo y he regresado a la playa Y después no brilla como brillaba El mar tampoco, el ritmo que aquella noche encantaba Chamaca sin corazón, chicas de cristal La luna y el mar, que se los tenía, de nuestros amores La luna y el mar son testigos, de aquella noche en la plaza La luna y el mar son testigos, de aquella Princesa, santaquera, pequeños arcoíris De mis brazos, eterno amor me juraba Y contemplando la, para vos, igual La familia Sandoval, la luna, que son testigos Adriana, santaquera, santaquera, pequeños arcoíris La luna y el mar, que se los tenía La luna y el mar, de nuestros amores Y ahí viene Michael Disco T Ahora ese tromón Patito Chamasaki Mirada, Dark en Marco Allá Isa Las pequeñas, el suri Pequeño Saulito Saúl Patito Cerotes La luna y el mar Mamá Ha pasado mucho tiempo, y he regresado a la playa Mucho tiempo, y he regresado a la playa Y la luna y el mar No brilla como brilla Allá en Santa Cruz, Guadalupe Tartan Pop La pequeña Jimelita La noche encantaba Los hijos de la calle Tuma y el mar Tantizaya Hax Porque en el santo en la playa Que se los tenía La luna y el mar De nuestros amores Tumbalita y Amilet Pequeñas, la luna y el mar Ahí va para el pollo del baño fantasma Ciudad de Nueva York Pins de Tumbe La luna Ahí sale la Señora Adriana La Fleximanía Allá Ahí llegó Ahí llegó Ese Piernita Sachos Molachos Roje Vene Abrazos Dos Dos La luna y el mar son testigos De aquella noche en la playa Poms ochenta Y el mar son testigos De aquella noche en la playa Poms ochenta Y el mar son testigos De aquella noche en la playa Poms ochenta En mi brazo sollozaba La luna y el mar son testigos De aquella noche en la playa Poms ochenta Y el mar De nuestros amores La luna y el mar Que se los tenía Hermano y Romano Y el mar De nuestros amores La luna y el mar Luqui Cruzito Sigles y Somo de Anissa Espérame Sandinecita Ablos Pari Huerta Seiko FLEXICIS Se va la cumbia Solos al petino Al garut Al dosis Ha pasado mucho tiempo Al flor Chavitos en el espacio A la playa Ha pasado mucho tiempo y la luna y el mar es tan triste porque en el plazo en la playa que se los tenía la luna y el mar de nuestros amores que se los tenía la luna y el mar de nuestros carlitos armados el pollo del barrio Fantasma ciudad de Nueva York zapatos mágicos y rocitos la cumbre Toñito y Merito hermanos Gemara aquel y Vicente la cumbre bueno mis jóvenes tenemos el nuevo para la organización Dolmai, Toño, Gaby, Irra, Yadis, Esteban y Cari y yo no te veo vamos a alegarlos en buenas manos que pienso en ti en ese programa viene la participación de mi amigo, mi cuñado mi amigo, mi compadre papá de Michael Nathanael sonido travieso jota L que hace pensar los dejo en buenas manos decir únicamente estamos calibrando ya de ti porque ya viene su papá de Michael Nathanael sonido travieso extrañas quisieras verme no y se rompió la chingada yo ni sabía a mí no imaginas cómo quisiera ver mientras saludo para el Dorky para Cristóbal rompecorazones no te extraño para Dani y el Maldavo para Edda aunque una vez Emily Mix su papel matón con gas no querías dejar de ir pero la vida es así cuánto te extraño Chava Ocone el amor y aunque tus padres no aceptan que nos quedan parabéticas en sola Muñoz pero te prometo únicamente estamos calibrando el señor travieso ni nada ni nadie nos podrá separar Carlitos Armas ni nada ni nadie te prometo nos podrá separar la banda de los patos allá en la colonia de los doctores todo listo vámonos hasta la cabina de su papá del señor Michael Nathanael sonido travieso